saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentra en la breve y nos encontramos en el juego de america antrox magneto en su versión nueva versión lo actualizaron a la versión 1.52 ya apenas acabamos de recibir la 1.51 y ya estamos encima de la 1.52 y bueno pero pues se desactivaron todos los mods los motos del mapa de méxico este los motos de autobuses centrales pero bueno nos dejan esta chulada freak liner cascadia 72 pulgadas sleeper en su versión next y quien guau bien una belleza te vamos a ver que podemos cambiar este hermoso freak liner cascadia en su nueva versión ese es de la cabina central del chasis tenemos el más largo 6 por 4 240 galones de motor solamente tenemos 525 caballos de fuerza es un detroit pero no la otra versión es de 605 caballos de fuerza creo que hay un puntito menos pero bueno también tenemos estos cambios tenemos podemos acceder a un detroit 12 velocidades alison 6 alison pues nos llevamos con este alison de 6 velocidades porque el de 12 pues bueno no está mal no está mal pero yo me acomodo mucho más con con el de 12 velocidad del de 6 velocidades disculpen el interior como vamos en el interior solamente tenemos 2 si es el tris o el como cafecito pero yo me quedo con el gris y la verdad pero se ve igual que la versión anterior por dentro está igualito no con que no le ve a lo mejor de esto lo veo un poquito diferente y creo que ya porque todo lo demás es idéntico es lo mismo en cuestiones de pinturas pues tenemos estas amigos vamos a acceder a estas hay que ponerle uno característico bien está buenísimo ese ahora sí accesorios exteriores tenemos los espejos igual élite tenemos banderines aquí estándar o élite obviamente élite lo más exclusivo amigos ok ya casi me paso del presupuesto no había visto eso sin no me acuerdo si tengo más este espacios en cabina porque está ya estoy en el mapa de eeuu no sé si existe algún problema con eso espero que no pero bueno lo ha ido dinámico es prácticamente lo mismo pero más barato no siempre más caro más caro y más cariñosito qué más realmente las llantas cutia que son las que son mis favoritas y estamos a nada de rebasar el presupuesto que tenemos contemplado para comprar este camión casi 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 el interior qué tal cómo vamos el volante como que no me convence y miren es el más es el mejorcito no pero bueno amigos esto es el review es todo original pero se ve bien eh se ve bien uff le queda muy bien este como tipo de alineado que se le hace en esta parte frontal wow las luces eh pues vamos a probarlo amigos vamos a ver dónde tengo este jaja y dónde tengo lugar si tengo ah si tengo si tengo aquí si tengo también tengo si tengo qué bendición amigos qué bendición pues nada amigos vamos a conducirlo me lo van a enviar a los ángeles incluye una póliza de seguro wow suena diferente muy diferente intermitentes wow todo eh todo todo atrás ok bueno luces las altas wow si suena diferente eh la mera verdad que si suena bastante diferente ahora vamos a escuchar el sonido del motor que es lo que me interesa vamos a ver qué tal vamos a escuchar qué tal suena ok suena algo diferente eh a pesar de que es un motor detroit wow si cambia esta parte bueno nada más la parte del tablero los el sonido de los intermitentes el consumo pues prácticamente es el mismo eh pues nada amigos vamos a llevarlo no sé a dónde a la gasolinera estamos en Oxnard California vamos a llevarlo aquí amigos 600 metros medio kilómetro como que se sienta un poquito más ligero en el sentido de que no se siente un poquito tan pesado como el otro y creo que es uno de los primeros porque miren la diferencia de este con con los que están ahí atrás es el otro lado es el otro wow wow pues diferente si está diferente está una vuelta prohibidísima aquí pero vamos a dar la vuelta hacia allá ok yo creo que suena bien eh suena bien pero como que no me convence no me termina de convencer la mera verdad yo no sé qué es pero pero bueno miren veamos las diferencias de lo de un camión nuevo Freightliner a otro a este nuevo y con los otros claro si cambia la verdad es que si cambian todas las partes frontales un poquitito más bueno no les pegué no les pegué pero está muy cerca entonces miren estos como decíamos cambios cambios frontales que tiene junto con estos ojos con estos miren aquí lo podemos ver más de cerca los intermitentes pues estaban de este lado y están de este lado ahora de aquí de abajo que más los espejos pues son prácticamente los mismos pues no le veo mucha diferencia la verdad nada más son como que lo que tiene este también lo tiene ese y de la misma manera solamente como que lo hicieron más chiquito lo hicieron más tosco este yo creo este pero bueno son percepciones mías son percepciones de cada quien porque miren están igual aquí aquí en este y en este obviamente ¿no? pero bueno es de cada quien ¿no? si les llega a gustar este hermoso recliner cascadia pues nada amigos sin nada más que decir como siempre les digo no olvides hacer like suscribirte si eres nuevo y comentarme que te pareció este flightliner cascadia en su nueva versión sin nada más que decir adiós si 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 Gracias por ver el video.